Música 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 Vamos que quedo aca bonazo eh, dale Música Dale que me tiro Música Música Dale 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 Listo, tuyo, 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 tuyo Buena, buena, buena Música Hijo de puta Música Música Si me mata boludo Si, cuanto quedaste boludo No, ni idea, ni idea, cuanto queda Y tiene 60, asi que tenia cada uno como 20 o menos 40 ahora queda Y con eso, se gana el tipo de vida